Libertad de prensa no es sólo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Leber, para que el ex parlamentario tenga la bondad de informar a ustedes con conocimiento de causa, ¿cuándo y a qué horas? Me parece que en horas de la madrugada viajó hasta Estados Unidos de Norteamérica, entiendo que fue a la Florida, señor Pareja, a eso de las 3 de la mañana. Dice, ¿usted conoce respecto de este viaje? Bienvenido, ex parlamentario, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos hablando con la verdad. Muchas gracias, don Gonzalo. Un saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de la línea telefónica, igualmente a Marlon Puertas, aquí al doctor que nos acompaña, doctor Tilo, también igualmente. Vea, don Gonzalo, lo que está pasando en materia petrolera y otro que pasa en varias áreas económicas del país. No es solamente el petróleo. No solamente es el petróleo, aquí tendríamos que dedicarnos a hablar con claridad en varias áreas económicas del Estado, en hidroeléctricas, en minería, en los seguros, diría seguros, hay en todas las instancias, en la construcción de carreteras, en la construcción de las escuelitas, en la construcción de los hospitales, en todas las áreas, hay una impresionante corrupción. Pero en la construcción de carreteras, y perdone la interrupción, allí han intervenido con timbre de seguridad los señores del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. ¿Eso no ha asegurado un manejo más ético en estas contrataciones? ¿Qué dice usted? Más bien más oculto, han podido ocultar más bien la construcción de manera más eficiente en el área de la construcción de las carreteras. Pero volviendo al tema... ¿Esto conocen los miembros de la cúpula militar que así están procediendo en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército? No solamente ellos conocen el mismo gobierno. Este tema es fundamental, que el país conozca, el pueblo que no conozca. El gobierno conoce, no tiene que lavarse las manos, servirse al presidente o al presidente de la República. Este colectivo técnico ha servido para sofisticar, digamos, el asunto, o sea, para darle un entorno de mayor confiabilidad, como es mi caso. Yo creo que no hay pruebas suficientes como para creer que los miembros del Ejército ecuatoriano en servicio pasivo, que vienen a ser altos generales, coroneles de profesión, ingenieros en construcciones macros, han estado participando. Y es un grupo que beneficia con algún nivel de utilidades a la institución militar. De esto háblenos. ¿Qué ha logrado usted detectar? Gonzalo, no es que no hayan pruebas. Lo que no tenemos en este momento es justicia en el país. No tenemos una fiscalía que actúe por el bien del país. Ese es el punto fundamental. Todos estos atropellos a los derechos humanos, los atracos a los dineros públicos, se van a ir conociendo poco a poco cuando inauguremos la justicia aquí en el Estado ecuatoriano. Cuando tengamos una verdadera fiscalía que cumpla su rol, cuando tengamos una asamblea nacional que también cumpla su rol en materia de fiscalización. Que no se convierte en una oficina de trámite de carondelé. Mire usted lo que pasa con el señor Pareja. Primero le permiten que se vaya a Estados Unidos, a Miami, Florida. Y una vez que está en Miami, seguramente el fiscal le llamó. Ya estás en Miami. Como ya supo que estaba en Miami, recién lo imputa. Lo mismo pasó con Pedro Delgado. O sea, aquí no tenemos que darnos las vueltas. Aquí hay un compromiso o una concusión entre altas autoridades del Estado para dejar en total impunidad la impresionante corrupción en todas las áreas económicas del país. ¿Qué no sabía Rafael Correa? Falso. Varias de estas denuncias que hoy están saliendo a la luz pública. Como legislador, Cleber Jiménez le envió las cartas con todas las pruebas al mismísimo presidente de la República. ¿Qué decían esas cartas? ¿Qué demostraban? La corrupción que existe en varias áreas, en materia petrolera. Dígalas áreas, tenga la bonita. Por ejemplo, en el comercio de clube internacional. Las transferencias. La intermediación. La intermediación, donde están todas las transferencias que iban a Enrique Cadena Marín y luego se triangulaba y llegaba por Panamá y venías a Guayaquil. O sea, que el señor Cadena está en esta cosa ya mucho tiempo. El señor Cadena es el hombre fuerte. Yo digo cosa porque no tengo cómo calificar. No puedo decir en este robo autorizado. No puedo decir en este tráfico de influencias. Deberíamos decirlo de manera clara. En el robo o en los atracos a los dineros públicos, estimado Gonzalo. No podemos ocultar y al país las verdades. Usted sí las tiene. Yo tengo todas las pruebas. Y esa las envió a conocimiento del señor presidente. Al señor presidente de la República. ¿Hace qué tiempo? En su momento, cuando estaba el legislador y cuando denuncié esa corrupción ante la Fiscalía, ante la Contraloría. O sea, no es que no hemos presentado las pruebas ante los organismos de control. Los organismos de control se han quedado completamente callados, convirtiéndose en cómples y encubridores de esa corrupción. Marlon Puertas nos dé una opinión general en cuanto a la interpretación de los testimonios que acabamos de transmitir. ¿Marlon? Sí, sí, Gonzalo. Mire que hace bien usted en dar la fecha de cuando el presidente se refirió a este asunto. Mayo. Han pasado cinco meses, cinco meses, en que finalmente la Fiscalía logra, logra encontrar pruebas para vincular al exministro. Es un tiempo enorme, obviamente, lo que se ha tomado la Fiscalía. Y recordemos que en ese momento no solo fue el presidente Correa que dio testimonio de la honradez de Carlos Pareja, también el mismo Alexis Mera, en la rueda de prensa en la que, como gran descubrimiento, expuso que Alex Bravo ya estaba involucrado efectivamente en actos de corrupción. Un periodista le preguntó respecto al exministro Pareja. Y en ese momento dijo Alexis Mera, con toda tranquilidad, que no, que Carlos Pareja no estaba involucrado, que no había indicios. También estamos hablando más o menos de la fecha, desde mayo. Y bueno, sorprendía. Sorprendía porque, obviamente, como dice el presidente, mire lo que dice el presidente, la frase es importante, que cada ministro debe responder por su equipo de trabajo. Dice, dice literalmente Correa. Y yo agregaría, yo agregaría que cada presidente debería responder por su equipo de ministros. Porque finalmente a Carlos Pareja quien lo puso. Quien fue el responsable de designar a este ministro de hidrocarburos, que finalmente es, hasta ahora, es lo que dice la Fiscalía y lo que dice la Fiscalía. Pero fue un colaborador desde el comienzo de la administración Correa, el señor Pareja Gianuccelli. Además. Sí, desde el comienzo muy vinculado. Antes de que incluso sea presidente de la República, Pareja Gianuccelli ya se conocía como señor presidente. Y obviamente venía a los medios, yo le tenía un entusiasmo muy singular, y le consta a Pareja, que seguramente a través de Democracia Televisión nos está viendo en la Florida. Yo le tuve a usted de permanente invitado en la radio, porque tenía un guión, un libreto, y denotaba una conducta impecable, digna de toda confianza. Seguramente eso es lo que vio el presidente Correa en Pareja Gianuccelli, y le encomendó tareas más significativas en los últimos años. ¿Usted qué opina, Marlon? Efectivamente, efectivamente. Yo creo que el señor Pareja, pues, tuvo demasiado tiempo a su favor, desde que se hicieron las primeras denuncias, para hacer las acciones que estime convenientes. La verdad es que no sé si está confirmado ya que efectivamente él ya está a buen recaudo en los Estados Unidos. Sí. ¿Con qué cosas se queda como verdades, no a medias, sino verdades contundentes? ¿Y con qué cosas su natural, como todos tenemos, escepticismo, cunde? Señor doctor Gonzalo Silva, muchas gracias por estar aquí. Como siempre, nosotros le hemos molestado por buscar la verdad. Gracias, Gonzalo. Un saludo al doctor Cleber Jiménez y a todos los que nos escuchan. A la ciudadanía. Mire, al derecho penal le interesa solo la investigación de los hechos y el responsable que sea sancionado. Pero se fastidia el que los hechos se sometan a la impunidad. Es el mejor o claro ejemplo de la corrupción. Bien. Hace varios meses... Los hechos se sometan a la impunidad. Un poco... Porque la investigación tiene que darse sobre los hechos. Y deben existir responsables que después le vienen como culpables. Pero se fastidia de que estos hechos que se demuestran se sometan a la impunidad. ¿Por qué? Porque no existe una intervención directa de quien debe hacerlo. En este caso, la fiscalía. Voy a explicar. Hace varios meses tuvo la gentileza de invitarme. Y dije... Voy a tratar de recordar gran parte de lo que es que se hace. Estos hechos se someten a un delito macro que se denomina peculado. Peculado. O sea, el abuso de dineros públicos de los funcionarios en servicio. ¿Por qué? ¿De dónde salió este dinero para el cohecho? ¿De dónde salió este dinero para la conclusión? ¿De dónde salió este dinero para el enriquecimiento ilícito? ¿De dónde salió este dinero para el enriquecimiento privado no justificado? ¿De dónde salió este dinero para el testaferrismo? Si no era a través del tráfico de influencias para llegar acá, al delito de peculado. Y hasta la presente fecha, no tenemos un solo fiscal que haya aperturado una indagación previa por el delito de peculado. Más bien, se fueron, en vez de que por la cabeza, se fueron por los pies y procesan o aperturan una indagación y hoy una instrucción sobre el cohecho. O sea, recibir dinero. O hecho, primero, es un delito mínimo, menor, cierto, es que es delito, sancionado, sometido a procesos abreviados, como enriquecimiento ilícito, que lo van a hacer. ¿De dónde está el macro delito? Para involucrar a todos los responsables, como autores, cómplices y incumbidores en estos hechos, ¿no es cierto? Y cada uno de estos delitos, porque son autónomos a los que he mencionado, acumulárseles después a los correspondientes penes. Pero el principal debería ser entonces el peculado. ¿Por qué dinero? ¿De dónde sale el dinero? Sale del Estado, pues, ¿no es cierto? Y aquí, incluso, en la Constitución de la República, en el artículo 233, denuncia de que hasta los particulares pueden ingresar dentro de esta configuración del delito. ¿Pero qué es lo que acontece? ¿Se fueron por el lado del cohecho? ¿Después aparece un supuesto delito de enriquecimiento ilícito? ¿Se fueron quién? ¿Los fiscales? La fiscalía, pues, la fiscalía era la única responsable, porque constitucional, orgánica y profesionalmente, es la única encargada de investigarlo. Pero es que, Fernando Villavicencio, buenos días, Fernando. Gonzalo, buenos días. Buenos días a Marlon, a Cleber, al doctor Silva y a los amigos y amigas de la radio. Hace dos sabatinas atrás, el presidente Rafael Correa, refiriéndose nuevamente a mi persona, dijo, Villavicencio, un solo caso de corrupción ha descubierto, el de Alex Bravo, pero es aislado. Subrayo, el segundo hecho, es aislado. Acaba de confirmarse, con esta acción de la fiscalía, del de que el caso Alex Bravo no es un caso aislado. Bueno, tampoco es el único caso que he descubierto de corrupción, son más de 100. Pero solo este, el caso Alex Bravo, que en realidad es el caso de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, quizá sea el caso paradigmático más grande e importante de corrupción de las últimas décadas en la historia de este país. Este proceso, está por demás decirlo, fue gracias a un pequeño portal descubierto, gracias a un pequeño portal de investigación, que es el portal Focus, y de alguna manera, gracias al trabajo de investigación de este periodista, que hoy está perseguido, que tiene cinco juicios, porque ahí sí, el fiscal Galo Chiriboga es absolutamente dirigente. El fiscal fue a pedir orden de prisión para Cleber Jiménez y Fernando Villavicencio, pero permitió que el día 28 de septiembre, es decir, hace poquitos días, el señor Capaya, Carlos Pareja y Anuseli, se fugue del país, en un vuelo de American Airlines, a las 3 horas 30 de la mañana, desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de la ciudad de Guayaquil, y, para estar a la altura de las circunstancias, viajó en primera clase, en clase ejecutiva, rumbo a Miami, al paraíso del capitalismo. Es decir, que tres días o cuatro días antes de que el fiscal Chiriboga anuncie, y de que el señor Jorge Glass ofrezca disculpas de rodillas al pueblo ecuatoriano, ellos, y no tengo ningún problema en decirlo, Galo Chiriboga Zambrano, Jorge Glass Espinel, Rafael Vicente Correa Delgado, Alexis Mera Giller, permitieron la fuga de Carlos Pareja y Anuseli. Y no solo de Carlos Pareja, también fugó del país Ramiro Luque y su esposa Marianela Mesa Bracho, que también están sindicados en el caso de corrupción de la refinería estatal de Esmeraldas. Es decir, aquí hay... ¿Qué se le imputa a Luque o se le judicializa por algo? Claro, Focus igualmente reveló, hace más de un mes, y ahí están todos los documentos, de que las compañías Galileo Energy y la compañía multinacional Veolia, la representante en el Ecuador de Veolia, es la compañía Galileo, de propiedad de este señor Ramiro Luque, y su esposa, Marianela Mesa Bracho. Esta compañía recibió cuatro contratos por una cifra cercana a 40 millones de dólares para el manejo de desechos tóxicos y pasivos ambientales de la refinería de Esmeraldas. Focus descubrió que de las cuentas, de las cuentas bancarias de la compañía Sentinel, que es una subsidiaria o una empresa relacionada con Veolia, se transfirieron recursos a las cuentas de la compañía Hebra en el Hell Bank del señor Alex Bravo en Panamá. Y también se descubrió, como acabo de publicar en mi cuenta de Twitter, unas millonarias fortunas del señor Luque. Entre ellas está una mansión en Cumbayá, San Pedro de Cumbayá, que según los expertos estaría valorada en más de dos millones de dólares. Yo le he enviado, y ahí están las fotografías de esta mansión. El señor Luque y la señora esposa, Marianela Mesa Bracho, tienen que responder ante la justicia. Pero en este caso, igualmente Gonzalo, el fiscal Galo Chiriboga, permitió que ellos salgan del país para iniciar las acciones legales correspondientes. Esto configura, no sé, ahí está el doctor Silva y otros abogados, qué acción, qué acción, cuál es la figura en la que estaría inmerso el fiscal general y demás autoridades al haber permitido que los responsables fuguen del país cuando tenían suficientes elementos para sindicarlos a tiempo. ¿Qué le parece a usted, doctor Silva, solamente esta parte que nos informa el señor Fernando Villavicencio? Mire lo que dice el señor doctor Villavicencio, un saludo cordial. Me recuerda lo que un doctor alemán decía, Boris se llamaba, es causa de la causa la causa del mal causado. Lo que nuestro código está repitiéndose, entendiendo la obligación jurídica de impedir un daño, no lo hace equivale a ocasionar. la fiscalía estaba en opción de disponer una medida inmediata con solicitud a un juez para prohibir la salida o ya procesarle al señor. Pero no, una vez de que sale el señor, el señor se procesa esta vinculación o esta nueva denuncia. Cleber. El tema está clarísimo lo que dice Fernando, solo tengo para Fernando. Aquí, primero, lo que hicieron en, lo que hicieron aquí en el país primero es arreglar la salida del señor Capaya como lo están llamando en este momento y una vez que ya estaba Capaya a buen recaudo recién hicieron todo el alboroto y hicieron todo este show para tratar de justificar la corrupción que existe en este gobierno. Pero como lo dice Fernando y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, este no es un problema tan solo de la fiscalía, no es un problema tan solo de los funcionarios medios, este es un negociado que tendrán que responder más adelante los principales responsables. Es algo parecido a lo que está pasando con los pasos policiales, estimado Gonzalo y doctor Silva. En los pasos policiales están simplemente imputando a aquellos mandos medios y a aquellos que de alguna u otra manera recibieron el dinero de manera directa, pero no están imputando a los autores de este delito que se encuentra en Carondelet. Hay versiones de que los dineros iban a Carondelet. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho con respecto a esto? La fiscalía no ha hecho absolutamente nada y como lo manifestaba Fernando, es cierto, la fiscalía está ahí solamente para perseguir a quienes pensamos diferente. Ahora está pidiendo prisión preventiva para nosotros, pero se olvida realmente de, al menos de impedir que fuguen del país aquellos que han atracado millonarias sumas de dinero al Estado ecuatoriano. Fernando Villavicencio. Yo quiero referir que lo señalaba por el señor Jorge Glass, es una forma de maquillar, pretender maquillar uno de los casos más grandes de corrupción, pero pueden comprar todo el maquillaje a la esposa de Alex Bravo, que es la que vendía Avon, que no van a poder tapar, porque el principal, uno de los principales responsables de la corrupción en refinería Esmeraldas es Jorge Glass y Rafael Correa. ¿Y por qué? Lo voy a sostener en este momento. ¿Quiénes decretaron el Estado de excepción? ¿Quién decretó el Estado de emergencia en la refinería Esmeraldas por 16 ocasiones desde el año 2007 para introducir la figura de giro específico del negocio que les permitió contratar alegremente, discrecionalmente, fuera de los parámetros internacionales de licitación pública, fue Rafael Correa? Una emergencia por más de, por cerca de una década es realmente un despropósito. El responsable, Gonzalo, y escuche, señor Glass, usted no va a poder maquillarse. El responsable del manejo de todos los proyectos estratégicos emblemáticos de su gobierno es usted. Nada se movía en refinería Esmeraldas sin su visto bueno y sin el visto bueno de la compañía Warwick Barson manejada por la empresa Azul de propiedad del señor William Wallace Phyllis Cooper y su esposa Mónica Hernández asesora de Rafael Correa Delgado. Es decir, que la corrupción en refinería Esmeraldas no es un problema como dice Alexis Mera desde afuera hacia adentro. No es que los privados corruptos corrompieron a las monjitas de la caridad de Petroecuador. No, 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 no. La corrupción es al revés y se legitimó, se configuró a través de un acto de corrupción con participación de empresarios corruptos de refinería Esmeraldas que participan en refinería Esmeraldas. Gonzalo, este momento en que yo estoy hablando con usted y haciendo conocer a la opinión pública lleva ya tres días parada la unidad FSC de refinería Esmeraldas. El corazón de la refinería yo escuché esa entrevista suya con Carlos Pareja solo la repotenciación la reparación de la unidad FSC le costó al país 800 millones y ya se para más de 15 veces desde diciembre del año 2015 en que fue inaugurada esta famosa repotenciación Estamos hablando Gonzalo y escuche el país y en mayo del 2017 el país me va a dar nuevamente la razón lo que se debía máximo gastar en la repotenciación y rehabilitación de la refinería Esmeraldas y he hablado con técnicos de primer nivel no superaría los 600 millones de dólares y el país ha gastado hasta este momento en refinería Esmeraldas más de 2.200 millones de dólares así es que lo que está diciendo el señor Mera que han encontrado un millón de dólares en la cuenta del señor Carlos Pareja permítame que me ría de la forma más olímpica estamos frente a uno de los casos de corrupción más grandes de la historia del país y esto no va a quedar en la impunidad aunque sea lo último que yo vea en mi vida y haga en mi vida será Gonzalo desde el periodismo o desde el puesto en que me encuentre transparentar este caso y otros casos grandes de corrupción del país ¿Tiene algo que agregar el observador jurídico o judicial doctor Silva? Mire Fernando muchas gracias es necesario que se considere algo que es muy importante el único dueño de la investigación penal entregada es el fiscal no tiene por qué esperar que la Contraloría General del Estado elabore su informe que se constituya como un requisito de procedibilidad no señor esta es la causa suficiente y evidente para demostrar que la corrupción no está debidamente judicializada por este mal por esta pésima consideración tanto la fiscalía cuanto la Contraloría General del Estado esto tiene que terminar Gonzalo en algún momento bastaría la decisión de un fiscal en una resolución diga todos los delitos contra la administración pública no necesitan no requiere del informe de Contraloría previo para su inicio para evitar la cantidad ingente de delitos cuanto del perjuicio económico que se comete diariamente Cleber Jiménez Gonzalo mire es importante dejar una cosa clara frente a la opinión pública resulta de que en el tema de repotenciación de refinerías esmeraldas hay un peculado impresionante y enorme pero no solamente por los sobreprecios porque recordemos de que la empresa que construyó la refinería hizo un presupuesto para repotenciar esa refinería por alrededor de 187 millones de dólares o sea no llegaba ni a 200 millones de dólares y hubiésemos hecho exactamente lo mismo sin embargo terminó costando más de 2 mil millones de dólares ahí hay un enorme sobreprecio que alguien tiene que responder pero hay otro peculado más importante todavía Gonzalo imaginémonos que el precio es justo que son más de 2 mil millones lo que realmente costó o cuesta la repotenciación de las refinerías esmeraldas pero el objetivo de repotenciar las refinerías esmeraldas era para dejar de producir combustibles gasolinas con altos porcentajes de contaminantes que tenía o que produce la refinería esmeraldas antes de la repotenciación se producía gasolinas con más de 1500 partículas por millón de azufre pero repotenciamos la refinería y el objetivo fue ese eliminar esta cantidad de contaminantes de las gasolinas para dejar de importar gasolinas más refinadas más limpias que lo hacíamos anteriormente para poderla mezclar y poderla consumir internamente en el país ese fue el objetivo y resulta que no se ha cumplido hemos gastado más de 2000 millones de dólares y hoy seguimos produciendo con esta refinería repotenciada la misma calidad de gasolinas con el mismo nivel de contaminación y hoy tenemos que seguir comprando gasolinas más limpias para poderlas mezclar y poderlas vender aquí en el mercado nacional aquí hay un peculado completamente claro por ambos lados por ambos días en los sobreprecios de la repotenciación y por otro lado jamás se cumplió el objetivo para lo que fue repotenciada esta refinería de esmeraldas vamos a ver nos vemos que